¿Con qué gasquitero, no? Si usted necesita un plonero, un bombero, una piscina, un médico o una industria tanto en Lima como en provincias consulte las páginas amarillas de la guía telefónica de Lima que le resuelvan su problema para comprar o vender cualquier producto o servicio en Lima en los 23 departamentos del país ¿Y ahora qué me dice? Las páginas amarillas solucionan su problema Si usted necesita un plonero, un bombero, una piscina